Solo le pido a Dios Que el dolor no me sea indiferente Que la reseca muerte no me encuentre Así hay sola sin haber hecho lo suficiente ¡Vamos! Solo le pido a Dios Que la guerra no no sea indiferente Así es Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente